Nosotros lo que tratamos es llevar la integridad del atleta y a esto le queda a ellos una gran experiencia porque mezclan sus estudios con el deporte. En el boxeo interno estamos haciendo este evento con todos los estudiantes para sacar un selectivo para poder prepararlos para las competencias a futuro en universidades, los eventos que tengamos en externo o en un campeonato siendo estudiantes de aquí de la Universidad Autónoma de Amalipas. Es una gran experiencia ya que ellos son estudiantes, como así le decimos, y nosotros el cuerpo técnico que está capacitado y certificado para llevar este evento, nosotros lo que tratamos es llevar la integridad del atleta y a esto le queda a ellos una gran experiencia porque mezclan sus estudios con el deporte. Entonces les damos esa prioridad de entrenamientos para que ellos puedan estudiar y venir a entrenar, pero esto les va a dejar un gran sabor de boca y próximamente estarán seleccionados para la universidad. Pues sigo siendo un poco nervioso, pero sí me motiva y la verdad como que me va a ayudar a seguir aprendiendo más sobre este deporte. Pues me ayuda mucho a desarrollarme dentro de lo que es la escuela y la verdad me gusta mucho que hagan este tipo de actividades para todos nosotros los alumnos. Pues me da un sentido de competencia y ahora sí como que estar superando cada vez más y pues también saber convivir con más deportistas. Me siento un poco nervioso, feliz y un poco más que nada con la angustia de no poder hablar todo. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos, fueron peleas buenas y vamos a tratar de que mejoren los muchachos y seguir entrenando fuerte con ellos. Pues ya gané una de dos peleas, pero me voy con la mejor satisfacción, lleno de adrenalina, de energía y una de las mejores experiencias de verdad que he tenido. Me siento muy cansada porque fueron dos peleas, pero todas ganadas. Estoy muy conforme con mi trabajo y pues a poner el nombre de la Fado en alto. ¡Uh!